Gustavo Petro y un nuevo incumplimiento. Comunidad de Kiddo se quedó con los crespos hechos. El jefe de estado debía participar en un evento de conectividad organizado por el Ministerio de las Tecnologías y la Información TIC, pero a última hora canceló su viaje al territorio chocualo. El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó el martes 17 de octubre de 2023 un nuevo incumplimiento de su agenda que dejó inconformes a los habitantes de Kiddo, Chocó. El jefe de estado canceló a último momento su viaje al Pacífico colombiano en el que debía participar de un evento de conectividad digital a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Según explicó el jefe de la cartera, Mauricio Liscano, el mandatario de los colombianos debió quedarse en Bogotá atendiendo asuntos de relaciones internacionales en un anuncio que se conoció luego de la fuerte polémica que causó con sus publicaciones en su cuenta de equis, con las que incluso no descarta romper las relaciones internacionales entre Colombia e Israel, por lo que consideró un irrespeto del país asiático. En primer lugar, excusar al señor presidente de la República que tenía todo el deseo de acompañarnos, pero ustedes saben que estamos en medio de un conflicto entre Palestina e Israel. Al presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter de relaciones internacionales, expresó Liscano, al que le correspondió entregar explicaciones sobre la ausencia de Petro en suelo chocual. Según advirtió Liscano, los colombianos seguramente más tarde se van a enterar por los medios de comunicación de las decisiones que tomó el presidente que recibió en su postura contra el Estado de Israel y lo calificó de cometer actos genocidas con su contra ofensiva en contra del grupo terrorista Hamas, en un conflicto que ha dejado centenares de víctimas civiles de ambos bandos. Gracias. Gracias. Gracias.